En el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, se procedió a la elección de los representantes de las juntas parroquiales a la Cámara Provincial del Cañar. Joey Coronel, director provincial y presidente del Colegio Electoral del Cañar, manifiesta cómo se llevó el proceso. El proceso se ha llevado con la altura del caso, con el respeto necesario, sin embargo han existido ciertas inconformidades por ciertos sectores, pero hemos cumplido a nuestro parecer con los preceptos establecidos en la Constitución y en la ley. Esto es, existen representantes ahora, como hemos podido ver, de parte de género, como existe una representante mujer, también existen de diferentes cantones en lo que se ha podido, existe también un representante de la parte de la etnia indígena de nuestra provincia, con lo cual se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en las normas correspondientes. De acuerdo a la población rural, tal como lo establece la norma, se han elegido cinco representantes de las juntas parroquiales rurales, quienes serán parte del Consejo Provincial en calidad de consejeros provinciales. Los representantes son Diego Pérez de la Parroquia Ventura, Nelly Fernández de la Parroquia Manuel J. Calle, Manuel Naula de la Parroquia Shud, Germán Rivera de la Parroquia Nazón y Manuel Peralta de la Parroquia Luis Cordero. Y los alternos son Manuel Ortiz, Jaime Vaca, Lauro Vicuña, Juan Pablo Sucuchañay y José Salto. Ellos representarán a las juntas parroquiales en la Cámara Provincial por el periodo de dos años. Somos 26 parroquiales, de los cuales la mayoría hemos llegado a un acuerdo de presentar a cada uno de los diferentes candidatos, de los cuales hoy fuimos elegidos, igualmente para el siguiente periodo, después de dos años, como les comentaba, serán nuevamente otros candidatos dando prioridad a los que no entraron en esta vez a ser parte de la candidatura. Vamos a hacer lo que son los fondos para cada una de las parroquias, de los cuales se viene manejando. Somos nuevos, vamos a enterrarnos del proceso, vamos a ver los pozos también, que es para cada una de las, de los GAT parroquiales de toda la provincia. Claro, correcto, o sea, esa es la alternabilidad que estamos nosotros y se ha conversado con los diferentes compañeros, que se va a dar la alternabilidad a cada uno de ellos, después de un año de un proceso que será. El proceso nuevamente será después de dos años y ahí se darán nuevamente otras elecciones. Los representantes de los GAT parroquiales de Javier Loyola, Rivera, Cogitambo, Huapán y Solano, abandonaron la sesión al no estar de acuerdo con la designación de los nuevos consejeros provinciales. Que se está vulnerando los derechos, tanto de equidad de género como de territorio, debido a que el cantón Delec no está siendo tomado en cuenta y el cantón Cañar está siendo tomado en cuenta con dos representantes. No solo eso, sino que se eligen cinco consejeros, de los cuales debería ser, según la ley lo indica, tres hombres y dos mujeres. Sin embargo, se están poniendo cuatro compañeros hombres y una compañera mujer. Realmente esto, por más discursos que den y que digan que no ha estado ya de alguna manera tratado, esto se ha venido manejando anteriormente. Realmente esto fue una pantalla que se hizo la elección cuando ellos tenían ya elegidos sus consejeros. Nuestros compañeros, en las candidaturas que ellos han presentado, hemos apoyado, hemos apoyado porque están en el local, pero no podemos quedarnos presenciando un derecho que se está vulnerando a mí como representante de la parroquia Solano, única parroquia del cantón Delec, y como representante también de las mujeres por esta cuestión de equidad de género. No se está respetando un tema constitucional que es respetar primero la equidad territorial, que significa que todos los cantones, hay siete cantones de la provincia, solo cinco de ellos tienen parroquias, por lo cual sería lo justo, lo lógico, que participe un representante por cada cantón, en el caso de la provincia del Cañar, para conformar la Cámara Provincial. En este caso, en el caso del Cañar, se está coartando ese derecho, ellos están obteniendo dos consejerías, por lo cual quedaría uno de los cantones sin una consejería que le corresponde. La dirección provincial del CNE no será responsable en caso de que existan sanciones. Nosotros, como han podido ustedes constatar, hemos leído cada una de las normas pertinentes, se les ha indicado que nosotros como entidad reguladora y moderadora, le hemos dado a conocer los principios que deben ser respetados, pero son ellos quienes eligen nosotros, al ser una elección de carácter indirecta, son ellos quienes eligen, se han permitido las nominaciones, pero son ellos quienes han votado, se les ha hecho las observaciones necesarias, pero sin embargo, la decisión netamente queda en manos exactamente de quienes eligen y son elegidos. Álvaro San Martín, Noticiero Contacto.